En las manos del Maestro Hoy quiero que oremos juntos a la luz del Salmo 91 No se sabe con exactitud quién fue el que escribió este poderoso Salmo Algunos dicen que fue el Rey David, otros dicen que fue Moisés Pero el caso es que el Salmo 91 es un poderoso Salmo de protección Cargado de promesas y bendición de parte de Dios Desde el principio de este Salmo Vemos que quien se refugia en Dios y hace de él su casa Está morando bajo la sombra del Omnipotente, de nuestro Dios Todopoderoso ¿Sabes? Contrario a lo que muchos pueden pensar Tener una Biblia abierta en el Salmo 91 no ofrece ninguna protección Lo único que puede garantizar esa protección es tener una relación personal con Dios Una relación íntima y de confianza Ahora, acompáñame a leer este maravilloso Salmo Y oremos juntos bajo la luz del Salmo 91 Este poderoso Salmo dice de la siguiente manera El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío Mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adarga es su verdad No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día Ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegará Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos Porque has puesto a Jehová que es mi esperanza Al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y el áspid pisarás Hoyarás al cachorro del león y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré y le glorificaré Lo saciaré de larga vida Y le mostraré mi salvación Amén Que hermoso salmo Mira que maravilloso es Dios al prometer que nos cuidará Y que debajo de sus alas estaremos seguros Este es un salmo que habla directamente a los temores de cada persona Y su necesidad de protección y seguridad Este salmo nos habla de la protección de Dios por excelencia Quizás tú en estos momentos estás buscando que Dios te proteja Todos queremos que Dios nos proteja Todos necesitamos estar bajo la cobertura y la protección de Dios Ahora, ¿Cómo funciona la palabra de Dios en nuestras vidas? Porque no se trata de tener la Biblia abierta en el salmo 91 Y nuestra casa estará protegida O de repetirlo una y otra vez cuando estemos en medio de una tormenta Muchas personas tienen este salmo como un amuleto Y no funciona así La palabra de Dios funciona y se activa en nosotros Cuando la creemos en lo más profundo de nuestro corazón Cuando la ponemos en práctica Y cuando depositamos toda nuestra fe en que Dios me cuidará Me protegerá Cuando creemos todo lo que Dios nos ha dicho No solo en este salmo Sino en todas las promesas a lo largo de su palabra Este salmo está lleno de promesas De bendiciones Y de protección para aquel que confía en el Señor No necesita temer al terror de la noche Ni a la enfermedad Ni al peligro El versículo 10 dice No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Esto no quiere decir que nunca encontrarás dificultades o problemas Significa que cuando alguien confía en el Señor Aún las cosas malas le acercan más a Dios Aunque no lo vea de esa manera Las calamidades más grandes Y hasta la propia muerte Nos acercan más a la herencia eterna en Cristo Jesús Todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios Dios responde Dios cuida Dios bendice a aquellos que hacen de Él su escudo Él hasta envía a sus ángeles para que nos sirvan Pero no pienses que al recitar este salmo O tener una Biblia abierta en esta página Habrá algún poder místico que cambiará tu vida Lo que sí cambiará tu vida para siempre Será que habites al abrigo del Señor Debes hacer tu morada en Él Cree en Jesús El Espíritu Santo habitará en ti Y así tú podrás habitar al abrigo del Altísimo Habitarás en Dios Ahora, acompáñame a orar a la luz de este hermoso salmo Amado Dios En este momento me acerco ante tu presencia Junto a mis hermanos que en este momento me escuchan Pidiéndote tu respaldo, tu protección y tu misericordia Favorecenos poderoso Dios Ayúdanos, dirígenos, direccionanos Y permite que nunca nos alejemos de ti Poderoso Dios Reconozco que soy vulnerable Que a veces pierdo mi rumbo Cuando estoy en medio de una tempestad O una dificultad Que al igual que muchas personas He cometido el error de buscar refugio fuera de ti Y eso solo me ha lastimado aún más Me ha expuesto y dejado al descubierto Sabiendo que fuera de ti no soy nada Por eso hoy quiero depositar toda mi fe Y mi confianza en ti Sabiendo que tú me cuidas Sabiendo que tu mano me sostiene Y que solo en ti estoy seguro Declaro tu protección sobre mi vida Sobre mi familia Sobre mis hijos Declaro tu protección sobre mis finanzas Sobre la economía de mi hogar Declaro protección sobre mi salud Y la de mis seres queridos Declaro protección sobre todas las áreas En las que el enemigo puede llegar a lastimarme Hoy camino seguro Pues sé que tú has enviado tus ángeles A mi alrededor para que me cuiden Decido no angustiarme Ante ninguna circunstancia Pues sé que tú tienes el control Que así como calmaste los vientos huracanados Aquella vez en una barca En medio del mar También lo puedes hacer ahora Tú sostienes los cimientos de la tierra Y tu poder sostiene todo el universo Por eso decido estar tranquilo Pues tú tienes todo bajo control Hoy en el nombre de Jesús Declaro inoperante toda obra Que el enemigo quiera levantar contra mí Me declaro más que vencedor Y levanto mi bandera de victoria Como símbolo de que tú estás conmigo Como poderoso gigante Haciendo frente ante cualquier situación Reclamo el descanso y la paz de Dios en mi vida Y declaro sin poder cualquier cosa Que quiera robarme la tranquilidad El descanso Cualquier artimaña del enemigo Que quiera entrar a indisponer mi mente Sé que tú guías mis pasos Y cuidas de mí Por eso te pido que así como lo haces conmigo También lo hagas con mi familia Señor No permitas que nada malo les pase Cuídanos de todo accidente De todo imprevisto De toda situación que pueda tentar Contra nuestra integridad Padre mío Ayúdame a poner toda mi confianza Y mi esperanza en tu mano providente En tu mano protectora Hoy soy libre de todo temor Y toda preocupación Pues tú me has hecho libre Amado Padre Celestial Por favor derrama sobre mí tu protección Por favor protégeme de todo daño De todo mal Y de todo peligro Ve delante de mí Ordena mis pasos Para que pueda andar por sendas de rectitud Hoy entrego toda mi confianza en ti Y declaro que nada ni nadie puede hacerme daño Pues tu palabra me dice que no tema Porque tú estás conmigo Tú me ayudas y me sostienes con la diestra de tu justicia Todos los que se levantan contra mí Sin duda serán avergonzados Pues tú peleas por mí en todo momento Aunque pase por tormentas y circunstancias Que son desafiantes para mí Tú me darás fuerza y me ayudarás a vencer Hoy se activa un blindaje espiritual Un escudo sobrenatural alrededor de nosotros Que impide que algo malo nos pase Que como dice tu palabra Caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra Mas a mí no llegará porque tú me proteges Hoy moramos bajo la sombra del Omnipotente Y estamos tranquilos y seguros En el nombre todopoderoso De nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén Si te ha gustado esta reflexión Dale me gusta y compártela con tus amigos En las redes sociales No olvides suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que estés enterado de cuando subimos una nueva reflexión Y si estás pasando por una necesidad Y necesitas apoyo de oración Por favor déjanos tu comentario Y junto con nuestro equipo de oración e intercesión Estaremos poniendo tu petición En las manos del Maestro También te invito a seguirnos en nuestras redes sociales Donde encontrarás contenido exclusivo Que podrás compartir con tus familiares y amigos En Facebook podrás encontrar videos cortos con tips Sobre temas de familia, parejas, hijos y finanzas Así que te animo a seguirnos en Facebook Ya que este contenido no lo publicamos en YouTube Síguenos también en Instagram Donde todos los días compartimos una imagen con una frase poderosa Para que reflexiones durante el día Y la compartas en tus estados También hemos habilitado nuestra línea de WhatsApp Para que reciban nuestros mensajes diarios Pero ahora también podrás enviar tus peticiones de oración A través de este medio Los links de nuestras redes sociales Los encontrarás en el primer comentario de este video O en la descripción del video Con ustedes, Julio Espinosa Hasta una próxima oportunidad